Hola, hoy te quiero compartir en cómo mantenerte motivado cuando te sientes desmotivado. I don't know if that makes sense. Y el tip número uno es hacer algo por ti, hacer algo que te gusta. Como por decir, a mí me encanta cocinar, es como conectarme conmigo misma muy profundo adentro de mí. Es como una terapia. Entonces, buscar algo que te nutra y que sea como una terapia para ti para conectarte contigo misma. Para desconectarte de lo exterior y conectarte y así darte como un poquito más de energía. With that being said, quiero llevarte conmigo ahorita que voy a ir a aclarar unas cosas para cocinar. Que hoy es viernesito, así que se me antoja comer unos noodles, una comida china. Y me encanta cocinar así. Es como mi terapia. Y también I give love to my family. I express my love like that. So, let's go. Yo voy a cocinar la cena. Voy a hacer una comida china que se me antoja desde hace mucho. Y, like, honestly, no puedo encontrar un lugar favorito o un lugar que me guste como preparan la comida china. Especialmente la verana, because it's kind of hard, you know. Pero en lo que hago todo esto, organizo, quiero compartir contigo unos tips que me han ayudado para ir de compras y gastar menos dinero. La primera cosa es que antes de ir al súper, que, pues, comas y tienes hambre. No vayas nunca con hambre porque, pues, vas a poner puras chucherías en el carrito. Like, puras cosas chatarras. Tip número dos, que planees tus meals en la semana. Durante toda la semana, eso me ayudó muchísimo. Escribir primero todo lo que quiero cocinar. Y después, el tip número tres, es que vayas a checar todo lo que tienes en tu congelador, en tu cocina, en tu refri, en tu pantry, donde guardas tus vegetales y cosas así. Para que así, pues, lo que tengas, lo vayas tachando de tu lista. Y lo que no, ya sabes que es lo que vas a comprar. Así te permitirá este tip a que no gastes extra y que vuelvas a comprar las cosas que ya tengas en tu casa. You know what I mean? Porque eso me ha pasado muchísimo, muchísimas veces. Que no me acuerdo qué es lo que tengo en la casa y la vuelvo a comprar, you know? El siguiente tip es que después de que hagas todo eso, pues, que vayas al súper. Y que puedes, si puedes ir a comprar a Costco o puedes ir a comprar a las mercaditos locales. Como puede ser aquí donde yo vivo, vamos a las Farmers Market. Y compro por, este, como se dice, Seasonal Eating, hacemos aquí en la casa por temporada los vegetales que están en esa temporada de verano. Como los bell peppers, los chiles morrones, este, las fresas, que oh my goodness están deliciosas. Es más, si vas al mercadito te salen súper más barato. Eso es lo que me lleva al tip número siguiente, este, que si compras vegetales y, este, y frutas por temporada, eso te va a ahorrar muchísimo dinero. Y si no, y si no puedes ir al mercadito, pues, que vayas a comprar a los, a los, este, supermarkets que tengan como el Costco, donde vendan como por cantidades grandes, si tienes familias grandes, aquí, pues, tenemos una familia de cuatro. Entonces, todo se va súper, like, rápido. Y las cosas que me han ayudado es que vayamos a Costco y compramos por, por montones las cosas más, este, grandes. Y te sale súper más barato. Y también que no te preocupes si no encuentras los vegetales así frescos. Puedes, eso es lo que me lleva al siguiente tip, que puedes, este, comprar vegetales, este, frozen, que no tienes que a la fuerza comprarlos así, este, you know, like, frescos. Puedes comprarlos, este, frozen, congelados. Así, pues, te puedes ahorrar más dinero. La razón por la cual es porque se te echan a perder menos los vegetales, you know, así te puedes preocupar menos. Y, en realidad, este es un tip extra, bonus, que, por decir a mí, cuando yo compro los, este, la coliflor y el brócoli, si los compro congelados y luego los pongo en mi airfryer, cuando los vegetales ya están congelados, te ahorras muchísimo más tiempo en la cocina porque así nada más abres las bolsas y no las puedes poner en la freidora o en el sartén, lo que sea, y los vegetales ya están cortados y ya nomás no te cuesta tanto para, pues, para cocinarlos, te ahorras más ese tiempo. Entonces, esos son los tips en que hoy te quiero compartir en cómo ahorrar dinero cuando vayas a comprar tu despensa. No quiere decir que, oh, my gosh, you know, like, quiero empezar mi health journey, like, mi journey para estar como un poco más saludable. Quiere decir que, oh, my God, I'm going to break my bank. And, you know, like, tengo que comprar puras cosas orgánicas para los vegetales. Uno de los vegetales que no te puedes preocupar si los compras orgánicos o no son los aguacates. Ya, porque los aguacates, honestly, son súper caros cuando vas y los compras orgánicos. Pero, pues, you know, lo que puedas comprar orgánicos y los que no, pues, está bien. No te lo tienes que preocupar. Esos son los tips para que puedas ahorrar dinero y puedas comer más saludable para empezar una journey saludable y sin romper tu cuenta de banco, you know what I mean? Entonces, hoy acompáñame, voy a hacer la cena, estos noodles, comida china, que voy a hacer, este, veganos y los voy a hacer no veganos porque mis suegros, pues, comen carne, you know? Entonces, vamos a hacerlo. Ahorita voy a, kind of, like, organizarme para tener un día como más smooth. Tengo mi terapia al ratito y tengo, quiero hacer como algo diferente. Así que, ah, para animarme y eso me lleva al otro tip también para cuando no te sientes motivado. La organización es súper importante. Así te sientes menos abrumado. Así puedes pensar, como para decir yo, que tengo cada semana que pensar qué es lo que tengo que cocinar. Si me organizo, me siento súper mejor porque así nada más leo mi cuadernito donde tengo todas mis recetas. Y si no sabes, tengo una página en Instagram, una en español y una en inglés, que me puedes seguir ahí. Ahí tengo recetas, estilo de vida y también tengo unos tips. Así que, pues, puedes seguirme ahí. Entonces, eso es lo que me lleva al tip eso de cuando te sientes sin motivación, cómo puedes animarte. El sentirte organizado es como hacer, es parte de tu self-care y self-care es importante para, pues, perseguir esa motivación. Acuérdate que en uno de los videos pasados estaba yo hablando de cómo es importante sentir tu environment organizado, todo alrededor tuyo, si lo tienes organizado, muy adentro de ti, tu inconsciente, conscientemente te vas a sentir como, like, súper limpio, in a way. Ok, vamos a empezar. Voy a hacer un nochesito porque tengo, tengo hambre, tengo hambre, acabo de salir del trabajo y tengo, como les digo, tengo una cita con mi, tengo terapia y vamos a hacer otras cosas diferentes, así que vamos a empezar. Un, dos, y un, dos, tres, y. Bueno, sí. Camina. Rico, 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 rico. Y como dice mi coro. Terminé de cocinar la cena, un quince y unos noodles, súper ricos. Ahorita vamos a ver un show con su su. Y voy a terminar el video de esta manera, voy a tratar de llevarte las últimas cosas que haga para esta noche. Pero en realidad, estos son los tips que quería compartir contigo, sobre cómo ahorrar dinero para lo de la, ir a comprar tu comida, la despensa. Y también, cómo puedes mantenerte motivado cuando te sientas desmotivado. Espero verte la próxima. Bye. 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 Bye.